Aparatoso percance vial tuvo lugar esta tarde sobre la avenida Hidalgo, casi al cruce de la calle Ignacio Ramírez, en la colonia americana en el municipio de Guadalajara. El joven que tripulaba una motocicleta de alto cilindraje se impactó con un vehículo compacto en color blanco, aparentemente tripulado por extranjeros que desconocían las reglas viales de la ciudad. Tras el percance, el vehículo giró sobre su propio eje. Paramédicos que atendieron al lesionado comentaron. En reportar una volcadura de un automóvil, al arribar al lugar nos encontramos que fue un choque de una motocicleta contra un automóvil. En una de las imágenes que habíamos apreciado, aparentemente el auto no respeta el paso, choca la motocicleta y voltea por completo al vehículo. El paciente se encuentra en estado leve, únicamente trae contusiones al parecer. La vialidad se vio ligeramente afectada ya que dos carriles quedaron cerrados a la circulación en lo que paramédicos de Cruz Roja atendían al motociclista lesionado de manera leve. No requirió el traslado al puesto de socorros. Será personal de la policía vial quien se encargue de délinda responsabilidad. Con imágenes de Juan Carlos Magno, reportó para Tráfico ZMG, Armando Villarreal. Gracias. 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 Gracias.